Hola, buenas tardes, futuros colegas, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Amosa, yo soy licenciada quinesióloga fisiatra, egresada en la misma casa de estudios en la que están, allá en el 2013, y bueno, también soy, se podría decir, egresada de la concurrencia del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, allá en el Bajo Flores, hace ya casi dos años la terminé, después de cuatro anitos, y bueno, me pidieron que les filme un video con esta carita y les cuente un poco mi experiencia personal. Bueno, antes de armar esto, les voy a confesar que me contacté con las Concus y Concus varones también actuales y que han pasado por el hospital como para tener otro pantallazo proceso y que no me olvide de nada, porque muchas veces uno pasa el tiempo y se va olvidando de cosas que son importantes, sobre todo para ustedes que están acá, y si están acá es porque les interesa este camino, uno de los tantos caminos que puede tomar un egresado de la facultad, ¿sí? Hay muchos caminos, no es el único, es uno, este particularmente es complicado, a veces cansador, sin lugar a dudas, pero muy gratificante. Yo voy a arrancar contándoles un poco y les voy a contar que no estoy ni arrepentida ni un poquito de haber hecho la concurrencia y así como también les tengo que decir que no la volveré a hacer. Es como una ambigüedad, pero básicamente son cuatro años de mucho esfuerzo. El hospital en el que yo me formé, tiene justamente al ser un hospital de agudos una gama más amplia del tipo de trabajo que se hace. Nosotros hemos recorrido toda la sala de internación del hospital, desde las menos complejas hasta quizá las más complejas, como es la terapia intensiva. Recuerden que el concurrente ya seguramente lo saben, pero tenemos una carga horaria de 20 horas semanales que se cumplen, por lo pronto, siempre, recuerdo que estoy hablando de mi experiencia personal, que se cumplen y que obviamente son cuatro años, adonoren, lo que podremos llamar que nosotros hacemos una capacitación en servicio, ¿sí? Ahí en la trinchera, por decirlo de alguna manera. Bueno, el residente obviamente va de lunes a viernes, son tres años, con posibilidad de quedarse un cuarto año como jefe de residentes. En mi caso particular, yo elegí la concurrencia porque tengo otra carrera de grado y yo trabajaba de esa carrera, soy profecación física, con lo cual yo no quería dejar de trabajar y eran incompatibles la vida de residencia con mi trabajo anterior. Esa fue mi gran complicación inicial de saber, yo sabía que quería hacer una formación más, porque probablemente muchos de ustedes se sienten de la manera que yo me sentía en aquel 2013, de decir, bueno, se termina acá la facultad y ahora me disfrazo. ¿Qué hago? Básicamente uno se siente un poco como endeble de herramientas. Así que, bueno, la realidad es que yo quería hacer un camino hospitalario, las rotaciones en un hospital en la facultad me me había gustado mucho, sabía que era por ahí donde yo quería ir y bueno, terminé decidiendo hacer una concurrencia, a pesar de que tenía la posibilidad de hacer residencia, básicamente por esta situación personal. Bueno, y ahí es donde inicié, elegí el piñero y esto les voy a decir el porqué, que me parece que es una buena recomendación. Yo cuando decidí hacer esto, me dediqué a ir hospital por hospital, recabando información, de que a pesar de que todos nos regimos bajo el mismo sistema de residencias y concurrencias en cuanto a la organización general, cada hospital es particular, cada hospital tiene salas particulares, cada hospital tiene cielos de planta particulares, referentes particulares y yo quería hacer una concurrencia que me generara todas estas herramientas que yo sentía que no tenía. Y me aboqué a la del piñero porque sabía de la exigencia que compete hacerla y obviamente uno se va dando cuenta del cansancio también que eso le genera, pero bueno, en ese sentido no me arrepiento. Por eso mi recomendación es, vayan a cada hospital en donde haya concurrencia o residencia, en el caso de que quiera hacer residencia, hablen con el jefe de residentes que vaya a ser, si se sabe ya a esta altura, en ese periodo o el que está ahora, porque una de las grandes cosas que a uno lo ayuda y lo acompaña en estos cuatro años, justamente el grupo laboral, el grupo humano que uno tiene alrededor, que en mi caso fue uno de los disparadores para que yo me mantuviera en la concurrencia, porque suele ser un camino que hay una tendencia a abandonarlo porque es un esfuerzo importante ir cuatro años en donde uno no percibe un sueldo, porque lo hace a honor, va un año más que el residente, justamente para compensar un poco esta diferencia horaria, y bueno, y uno tiene que salir de ahí y buscarse un trabajo para solventar su vida, y es donde uno se siente un poco más retrasado con respecto al residente, cansado y demás, sobre todo en primer año, que es esa transición que es bastante compleja, es donde ustedes no tendrían que aflojar, ahí es donde uno se tiene que agarrar de esta gente que tiene alrededor, y bueno, piensen que en mi caso yo trabajaba de profe en provincia, tenía domicilios en capital, iba a la concurrencia las 20 horas y capaz a veces un poquito más, porque uno se queda después a leer, a llevar una ficha, a quedarse hablando con un referente del área por un paciente que tiene, después llega a la casa y tiene que preparar una clase, un ateneo, leer un artículo y demás cosas que eso hace que uno se forme, ¿no? y por ahí es lo que uno lo va cansando. Nada, les vuelvo a repetir, este es un camino, yo estoy muy feliz de haberlo realizado, pero bueno, tiene todas estas cuestiones, sobre todo de las energías, que a veces lo agobian, pero se puede. Si yo pude, puede cualquiera, les puedo asegurar. Y con respecto a, ya les repito, esto de ir previamente a los hospitales para mí fue fundamental. De hecho hizo que yo eligiera el hospital al que yo quería ir, no me arrepiento hacer el hospital al que yo quise ir, y capaz si yo hubiera ido con una mentalidad de hacer algo como extra, de una formación más tranqui porque iba menos horas, no hubiera sido el lugar que tendría que haber ido, porque la exigencia es igual. Y también la sensación de crecimiento, también, ¿no? Abre la mano. Con respecto al hospital, nosotros tenemos salas, hemos rotado por todas las salas, en segundo año empezamos a ir a otros hospitales, en el caso concurrente va al hospital de pediatría Elizalde o al Gutiérrez, y también hace una rotación de neuro. Y después ya en tercer año, al igual que los recientes, podemos hacer una rotación extramuro, inclusive dos vamos a hacer, en algún otro servicio o en algún otro lugar que a nosotros nos interese para completar la formación. Nuestro caso particular, en el hospital Piñero, tenemos la suerte de que muchos de nosotros seguimos trabajando en el hospital, a mí el hecho de haber hecho la concurrencia en el hospital me permitió concursar un cargo. Yo actualmente soy titular de guardia del área de neonatología y eso lo obtuve gracias a que estaba haciendo la concurrencia ahí. Eso no quiere decir que todos los concurrentes tengan un cargo titular, esto es bastante complejo, pero en el Piñero, que es el lugar en el que yo me formé, la mayoría de los concurrentes y ex-residentes aún trabajan en el hospital, ya sea con un cargo titular, una ficha de suplente y demás, y eso es inigualable, no sé si pasa en todos los otros hospitales. Y si no, también la realidad es que muchos trabajamos, sobre todo los concurrentes, esto sí, por ahí se reducen los concurrentes, gracias a la red de contactos que uno establece con otros colegas, que te recomiendan, que te piden, y te dan trabajo de alguna manera, eso es bastante clave en el inicio, porque uno hasta que se organiza con las horas de la concurrencia del hospital, de que tengo que trabajar, y bueno, uno sin querer se va metiendo en un mundo de contactos y de redes laborales que hacen que no se quede sin trabajo, por más que sea concurrente. Yo particularmente he tenido un trabajo distinto, pero lo vi en todos mis compañeros, y el día de hoy se siguen gestando esas conexiones que son importantes. Mis grandes recomendaciones son estas, vayan a los hospitales, hablen con los que serían sus futuros compañeros, porque no hay nada mejor que la gente, más que el hospital, van a convivir con estas personas mucho tiempo, y bueno, y traten de seguir preguntando, si tienen dudas, yo estoy a disposición, más de uno me debe conocer porque soy docente de la facu, así como a mí a cualquier persona que haya transito a este camino, si es el que les interesa, y si no les interesa, sepan que hay un montón, lo importante es no quedarse quietos y seguir formándose. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, espero haber sido clara, y disculpen si fui muy reiterativa en ciertas cositas, les mando un beso y muchos éxitos. Nos vemos. Nos vemos.